Sina, ¿sí faltan muchas mesas? Es la última. Te vas a reunir con dos cantantes muy famosos. Genial. ¿Cuándo lo hiciste con este trabajo? Este lugar es importante, pero tus canciones son aún más importantes. Lo sé. Esto es un sueño y lo otro es dinero. Tus canciones son hermosas. Tratan de distintos problemas. Sí, es porque tenemos muchos problemas. Ocúpate de tus asuntos, ¿quieres? Sí. Creo que hay algo más. Claro, eres un buen compositor, sí, pero hay canciones que no tienen esa frescura y menos esa inspiración. Y quienes las escuchan se dan cuenta de inmediato. Gracias. Me hace demasiado feliz que creas en mí. Que tu nombre sea conocido en el mercado será una buena publicidad para la escuela. Sabes, quería este lugar por mi madre. No le interesa el mundo de la música. Solo quería una escuela. No le importa si soy el cantante más famoso. Ella quiere que me gradúe. Ella tiene razón. Ya tienes tu certificado. Ahora debes graduarte. Ahora hablas como mi madre. La sultana Sera te amaría. Ay, saika, saika. ¿Qué sucede? No lo sé. Recibí una descarga. Ah. Ay, por Dios. ¿Estás bien, amigo? Sí, estoy bien. Sí, ya sé que es tarde, pero... Ay, estaba tan aburrida en la casa. Y quise salir a tomar un poco de aire. Hiciste bien, amiga. En todo el día no hice más que pensar en los chicos. No puedo pensar en otra cosa que no sean ellos. Te diré lo que va a suceder, Sera. Se casarán y se irán yendo uno a uno. Y nos quedaremos solas pensando en ellos todo el día. Tienes razón. Eso es lo que va a suceder. Sera. Mira, ¿qué ha sucedido con Nezahat? Ella debe haberlo pensado. Aceptó verlo. ¿Entonces hablarán? Sí, hablarán. Estoy cosiendo una falda para que la lleve mañana en la cita. Mira, es muy colorida. Qué bonita. Dile que se maquille un poco. Se verá hermosa. Sí, claro, se lo diré. El hombre está divorciado y también tiene una hija. Pero dicen que él es una buena persona. Ay, ya no comiences con eso. Educar a una hija es muy difícil. Deseo que todo sea para bien. Neriman está a punto de volar. ¿Pasa algo con Neriman que no me has querido decir, Guter? Ay, ya será. Lo dije en sentido figurado. Se acerca la edad de casarse. Y si hoy no sucede, alguien la quiera mañana. Claro. Por eso fue que lo dije. Entonces que todo sea para bien. Que así sea, Sera, que así sea. Bueno, tengo que irme. Ay, el té ya no me lo terminé. Pero es que a esta hora no me cae nada bien. Nos vemos después. Nos vemos pronto. Ve a visitar mi será. Gracias por venir, Clara. Gracias por ver el video.